La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado, lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. En esta cuarta semana del tiempo pascual seguimos viviendo la alegría del Cristo resucitado en medio de nosotros. Y a lo largo de estas semanas de la Pascua hemos visto signos visibles de su resurrección, su palabra, que se hacen también vida en nuestros corazones, porque son luz para nuestra vida. Y es precisamente lo que hoy Jesús nos muestra en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado, capítulo 12, versículos 44 al 50. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí nos siga en tiniebla. Jesús, luz del mundo, luz de las naciones, luz para nuestro corazón. Es Cristo el resucitado que en su presencia, en medio de nosotros, con su palabra, con los sacramentos, nos muestra la luz de la salvación. Y nos muestra el camino que nosotros debemos recorrer porque hace este puente, este vínculo especial que nos muestra el amor de Dios Padre. Podemos decir que Cristo como luz para nuestra vida, luz para las naciones, nos permite observar el rostro de Dios Todopoderoso. Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Jesús es la luz del mundo que nos lleva al amor de Dios. Y otro elemento importante de este Evangelio que hemos escuchado es que Jesús no viene a condenar a ninguno. Jesús nos ofrece su luz para que caminemos en su nombre, para que podamos actuar en su nombre, para que nos salvemos. Pero si alguno, dice Jesús en el Evangelio, oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es la salvación la voluntad de Dios Padre. Es la salvación el amor de Cristo que nos muestra su luz. El no conseguir la salvación, el no vivir la salvación, es cuestión personal, es cerrarnos al amor de Dios, a lo que nos comunica a través de su palabra, a los que nos comunica a través de su Evangelio, a través de los sacramentos. Por eso en este camino de la Pascua, por esto en esta aún fiesta de la Pascua que seguimos viviendo y en preparación a Pentecostés, debemos descubrir que Jesús es la luz que nos lleva al amor de Dios Todopoderoso. En la fe, por eso insiste el que cree en mí. Creer en Jesús es creer en su palabra, es tener confianza en la luz de sus sacramentos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.